Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. Yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. Ya os hemos comentado en otras ocasiones que el panorama televisivo actual en lo que a las series de ficción se refiere es una jungla con todas las plataformas de streaming que están proliferando y que no solamente se están lanzando a producir sus propias ficciones, sino que también nos están trayendo lo mejor de las televisiones de otras latitudes. Con lo que un solo paso en falso te saca de la parrilla. Entre las últimas series en ser canceladas tenemos Kathy King, el spin-off de Riverdale, que dice adiós en la cadena de CW después de tan solo una temporada. Las escalofriantes aventuras de Sabrina, el remake de la serie noventera producido por Netflix y que se despide, aunque en este caso han sido cuatro tandas de capítulos las que hemos podido ver. Y el más doloroso, por lo menos para mí, ha sido Kidding, la apuesta de Jim Carrey y Michelle Gondry para Showtime, que solamente ha tenido dos temporadas. El consuelo que les queda es saber que esta causística no es ni mucho menos nueva y en los últimos años hemos tenido muchas series que a priori parecían interesantes o incluso que acababan siendo interesantes, pero que por una u otra circunstancia se despedían de la parrilla más pronto que tarde. Vamos a hacer un repaso de algunos de estos ejemplos más curiosos en 3, 2, 1... ¡Let's! Comenzamos con uno de los casos más curiosos de esta lista. Fue Lack que emitió su primera y a la postre única temporada en 2012 en la cadena HBO. Lack lo tenía todo de su parte para triunfar. Una premisa interesante centrada en un ex convicto que buscaba venganza de sus antiguos socios dentro del ámbito de las carreras de caballos. Un interesante reparto encabezado por el doble ganador del premio de la academia Dustin Hoffman y unas audiencias y unas críticas que jugaban a su favor. Cosa que hicieron que HBO pronto la renovase para una segunda temporada. No obstante, ya a lo largo de su producción, que arrancó con un episodio piloto dirigido por Michael Mann, el responsable de títulos como Hit o Collateral, todo empezó a torcerse debido a problemas relacionados con los otros grandes protagonistas de la serie. Esto es, los caballos. Y es que durante la grabación de los primeros capítulos, hasta 3 cuadrúpedos fallecieron en accidentes fortuitos durante el rodaje. De esta forma, y tras emitir el último capítulo de la primera temporada de la serie, HBO llevó a cabo una investigación, al final de la cual decidió cancelar la ficción porque no podía garantizar la seguridad de los equinos. Otro caso inexplicable. HBO renovó automáticamente Vinil en 2016, tras la emisión de tan solo su episodio piloto, que había sido dirigido por Martín Scorsese, a la postre también creador conceptual de esta ficción. A lo largo de los siguientes 10 capítulos, Bobby Cannavale encarnaba al presidente de un pequeño sello discográfico en la década de los 70, sumergido en las drogas, el sexo y el alcohol y que buscaba su revalida dentro de un panorama cambiante donde el rock había dejado paso al punk, el hip hop y la música disco. No obstante, y a pesar de que, como digo, HBO la había renovado automáticamente a principios de su temporada, finalmente decidió no continuar con ella y un par de años después Scorsese se echó la culpa, dijo que creía que él había sido el responsable de esa cancelación porque en un principio se había comprometido a dirigir más capítulos de la primera temporada, pero su apretada agenda lo habían hecho inviable. Y es que contar con la presencia de un director de Hollywood no te garantiza el éxito. Esto mismo le pasó en 2011 a Fox con su ficción Terra Nova que estaba producida por Steven Spielberg. La premisa argumental también era interesante y nos presentaba un futuro distópico donde el planeta estaba superpoblado y la única solución posible era que colonias de familias viajasen a través del tiempo al pasado, más concretamente 85 millones de años en el pasado en pleno reinado de los dinosaurios. Para nuestra desgracia, esta mezcla de Jurassic Park con la ciencia ficción y las aventuras al final quedaba bastante desdibujada por intentar abarcar el mayor target posible lo que la reducía a una serie de aventuras familiares sin mucho fuste. Stephen Lang, que venía de ser el brillante villano de Avatar de James Cameron, estaba en este reparto donde también aparecía una por entonces desconocida, Naomi Scott, que más recientemente se ha hecho conocida por encarnar a Jasmine en el live action del Aladdin de Disney. Al año siguiente y también en Fox, esto es en 2012, le pasó con lo nuevo de J.A. Abrams, Alcatraz. Y es que según nos narraba la historia de esta serie en sus primeros capítulos, todos los prisioneros de la mítica Alcatraz habían desaparecido misteriosamente en el año 1963 sin dejar ningún rastro de su paradero. En la actualidad, estos presos iban reapareciendo uno por uno sin haber envejecido ni un ápice y dispuestos a cometer nuevos crímenes, motivo por el que una agencia gubernamental iba tras su rastro intentando detenerles. Un interesante cruce entre The X-Files y la serie Los Perdidos, que precisamente contaba en su reparto con uno de sus protagonistas, Jorge García, además del mítico arqueólogo Alan Grant de Parque Jurásico, esto es Sam Ney, aunque desgraciadamente la ficción no logró congraciarse con la audiencia. Damos el salto a la cadena ABC y una de las apuestas que más prometían cuando ya se sabía que la mencionada Lost tenía los días contados, vamos, que estaba a punto de finalizar. Se trataba de la serie de ciencia ficción Flash Forward desarrollada por David S. Goyer, un hombre de la industria especializado en series y películas de género de gran éxito. La trama de la serie nos presentaba un evento a nivel mundial donde muchos seres humanos quedaban inconscientes a la vez en un lapso de dos minutos y medio, lo que sembraba el caos y multitud de desastres. Pero no solamente eso, sino que posteriormente se sabía que estas personas habían tenido visiones de cómo iba a ser su futuro seis meses después, lo que invariablemente les condicionaba la forma de vivir sus vidas hasta dicho momento. Joseph Fiennes, que era conocido por haber encarnado a Shakespeare en la oscarizada Shakespeare in Love, encabezaba el reparto de esta serie coral que, sin embargo, no consiguió pasar de la prueba de fuego de la primera temporada. Y sin dejar la cadena ABC, pasamos a hablar de uno de los mayores desastres televisivos de los últimos años. En el año 2017 y con Marvel arrasando en las pantallas del cine de todo el mundo y con una serie ya ambientada en dicho universo, Marvel's Agents of Shell, ABC decidió apostar por una serie centrada en los personajes de los inhumanos, que era una película que estaba desarrollando Marvel para ver en pantalla grande, pero que acabó sacando de su calendario de estrenos. Pero tan convencidos estaba la cadena ABC de que la propuesta iba a ser un éxito, que siguió adelante con el desarrollo de una ficción televisiva y sus primeros capítulos pudieron verse en los cines IMAX, la primera vez en que una serie iba a gozar de tal distinción. ¡Graso error! Las aventuras de Black Ball y el resto de la corte de los inhumanos pasó prácticamente de puntillas por la parrilla, aguantó tan solo ocho capítulos antes de ser cancelada y con unas audiencias y unas críticas paupérrimas. Y es que en la televisión nada es seguro. En este caso no podemos hablar de una cancelación como tal, porque la serie no llegó a emitirse realmente, pero es significativo que hubiese sido un spin-off de una de las sitcoms más conocidas de los últimos años y que además se desarrollasen hasta tres pilotos diferentes, ninguno de los cuales consiguió tener la luz verde para que se oficializase una primera temporada. Esta ficción nonata hubiese tenido como título Cómo conocí a vuestro padre y, como supondréis, hubiese sido el remake femenino de la mítica comedia de CBS que se emitió en nueve temporadas entre 2005 y 2014. Como digo, es imposible saber si realmente esta producción hubiese merecido la pena, pero sí tenemos el precedente de una televisión rusa, una cadena de televisión rusa que realizó su propio remake y que aguantó dos temporadas en antena. Y es que Barney Stinson es irreemplazable. Aunque si hablamos de padres, y para terminar, como sabéis que siempre me gusta añadir una pequeña pizca de producción autóctona, tenemos que hablar de Ella es tu padre, una ficción de mediaset que se atrevía a adaptar la película Señora Doufire, aquella producción dirigida por Chris Columbus y con Robin Williams como protagonista, donde un padre se veía obligado a travestirse para seguir cerca de sus hijos después del divorcio como una improvisada institutriz. Carlos Santos, que venía de ganar el Goya por su interpretación en El hombre de las mil caras, y Rubén Cortada, uno de los grandes descubrimientos de El Príncipe, otra exitosa ficción de Telecinco, formaban parte del elenco, aunque la ficción tan solo consiguió emitir la mitad de los capítulos presupuestados para su primera temporada. Las malas audiencias las sacaron temporalmente de la parrilla hasta que Telecinco decidió emitirla en un horario y en una fecha que creía más conveniente para la ficción, pero, de nuevo, no llegó a congraciarse con la audiencia y tuvimos que esperar un tercer intento hasta que la rescató Factoría de Ficción para que pudieran emitirse todos los capítulos que ya estaban grabados. En fin, y hasta aquí el vídeo del día de hoy, aunque como señalé al principio, los ejemplos que podía haber puesto en este vídeo son innumerables. Así que si quieres que regrese con una segunda parte, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte todas esas cosas que decimos los youtubers y yo regreso mañana mismo a este vuestro canal del que hoy me despido con un fanático. ¡Saludos, amigos! ¡Chao!